Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvide ¿Cuántas veces le pedí a la suerte? Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvide Que te olvide Oh Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Oh Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer No, no, no No, 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 no Oh Ey Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te dejé de querer Pero no lo he podido hacer E É É ¡Es Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor competido en ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro se quede nuestro Y yo de amarte Y yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Se quede nuestro Se quede nuestro Se quede nuestro Se quede nuestro Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame 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 Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Ay, miren ese Carlito Miren nada más, que guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quiere y siente Cariño sincero Para la hora de la nacer Por el hecho de ser Tú y yo Hacia amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplausado Para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor Y de testigo Que te quiero Y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy Tu amigo y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mis hijos Vale la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene El destino Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma Vacía Llegas a mí Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Tantos amores Perdón 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 Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía ¿Cómo he repagado? Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Cómo he de pagarte? Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceré Perdón Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Resentí Resentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Una vez más Porque sé Porque sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar Como me has enseñado Solo Tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz No sé ¿Qué es lo que hice En otras vidas? ¿A quién tuve que salvar? ¿Para qué me salvaras tú? Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme En este instante Junto a ti Tal vez Fiel agua Que bebiste En el desierto Para que hoy Seas Quien me vino A revivir No sé No sé No sé Si yo te encontré Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hice un lugar Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No pueda evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Por eso Esa falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No pueda evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar O que volvemos en el tiempo Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Oh Ay, 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 eh Oh 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 Ay, ay, eh Ay, eh, 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 eh Ay, ay, eh, eh Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por las madrugadas solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Esa pared que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer debe caer Debe caer por obra del amor Esa pared que no me deja verte Esa pared que no se para siempre Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Cuántas veces intentamos Encontrar una razón para alejar los pasos del camino del adiós ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba? Poco a poco el corazón se quedará en el ayer, cada lugar donde te amé ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado hay que partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento de hacernos suspirar Y ya te vas, ya no será lo que un día fue ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? ¿Y si ya todo se ha nublado hay que partir? Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado ya no hay nada que fingir ¿Por qué estaba tan equivocado? No, tú no, tú no, tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado ya no hay nada que fingir Que estaba tan equivocado Que estaba tan equivocado No, tú no eras para mí Yo no era para ti Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento de hacernos suspirar Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni un motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no hay un minuto de mi amor Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que no hay un minuto de mi amor Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué? ¿Tú de qué vas? Toda mi vida Si no hay un minuto de mi amor Si no hay un minuto de mi tiempo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero Y navegar Aira la Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo Y en el cielo descubrió Caviotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Y se durmió Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Cabinó Y pensó Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Bailará Azules como el mar Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Por obra del amor Desapare Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar La ra ra la 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 ra la 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 ra la 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 ra la la Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por las madrugadas solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarte No puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso, el mundo más hermoso lo herida por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Desapare, esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, esa pared que no me deja verte Debe caer, esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la razón para alejar los pasos del camino del adiós, cuántas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba, poco a poco el corazón se quedará en el ayer, cada lugar donde te amé, y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir, mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir, nuestra historia termina y entendí que estaba tan equivocado, tú no eras para mí, yo no era para ti cómo encender de nuevo, lo que se ha apagado ya, si perdimos el talento, de hacernos suspirar y ya te vas, no hay más que hacer, ya no será, lo que un día fue y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir, mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir, nuestra historia termina y entendí que estaba tan equivocado, tú no eras para mí, yo no era para ti y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir mejor suelta ya mi mano, mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir, nuestra historia termina y entendí que estaba tan equivocado, tú no eras para mí, yo no era para ti como encender de nuevo, lo que se ha apagado ya, si perdimos el talento, de hacernos suspirar que bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero que bonito cuando despertabas, por las madrugadas, solo con un beso y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo y aunque tú quieras terminar por alejarte, no puedo odiarte, solo te pido regrese a mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo y aunque tú quieras terminar por alejarte, no puedo odiarte, solo te pido regrese a mi corazón, a ti lo fuiste acostumbrando, de ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir, escúchame en esta canción, a ti te la estoy dedicando después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz quiero que seas feliz quiero que seas feliz si pudiera estrecharte sería tan dichoso el mundo más hermoso lo vería por ti pero no sé que hay entre nosotros que me separa cada día más de ti esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor desapare que no se para siempre debe caer debemos platicar las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas se hacen eternas como es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero y mi corazón será tan feliz si tú eres si tú eres mía 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 esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.